12 y 44 minutos de la mañana. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues estoy verdaderamente encantado con este animal que me ha cogido mucho cariño. No, está como loco. En realidad lo que quieres es que le coja en brazos, pero bueno, ¿qué quiere? Cógelo, cógelo. Relájate un momento. ¿Quiere que le cojas en brazos? No, pero relájate. Eso es. Burbují. Ven, ven, cariño, ven. Ven, mi amor. Tiene como muchísima energía hoy nuestro perrete de burbují. Ven, burbujitis. No temes que luego me meas encima. Con ese peinado que lleva me encanta, ¿eh? A que somos prácticamente iguales, fíjate. ¿Eh? Sin un pelo en el cuerpo y con mucho en la cabeza. Yo justo al revés. Vaya peladame, tío, ¿eh? Vaya pelado. Esto es un perro crestado chino. Me encanta. ¿Vale? Es una raza de perro. Es una raza rara y es una raza que evidentemente se ha obtenido por cruzamientos genéticos y hemos llegado a esto, que tampoco lo deseable. Es que a Carlos eso no le gusta demasiado. No, no. O sea, vamos a ver. La oveja doli y todo eso no... Bueno, la oveja doli no tuve la oportunidad de conocerla, pero tampoco... A ver, yo creo que el tema genético hay que ser un poco más prudentes. Mira, además hay una cosa que se está decidiendo en todo el mundo, por los profesionales veterinarios, que hay determinadas razas que ya no se van a seguir cruzando porque dan muchos problemas. Pero bueno, es verdad. Pero tú no te asustes que tú ya estás aquí. Bueno, hoy el teléfono está abierto, Carlos, para que todo el mundo pregunte lo que quiera, cualquier duda que tengan a su veterinario, a nuestro Carlos Rodríguez. Pero hoy Carlos viene serio porque ya ha tenido varias consultas de urgencia con los atracones navideños. Es decir, que nos atracamos nosotros, nos despistamos y se atracan ellos o nos atracamos nosotros. No sé quién atraca a quién. Pero los pobres chicos seguramente son víctimas. Presuntamente el que tiene más cabeza racional, presuntamente, es el de dos patas. Aunque la mayoría de las ocasiones y llegadas las navidades, no sé si por los vapores alcohólicos o la estupidez de las fiestas, empezamos a compartir con nuestros animales de todo lo que hay en la mesa. Y dices, pero si no lo has hecho en todo el año, ¿para qué lo haces ahora? Venga, una gamba, un trocejo de sepia, una chuletilla de cordero. Y otra cosa de las más terribles, el mal control de las basuras durante las navidades. Yo creo que esta tarde, si el tránsito intestinal de un perrete no funciona a tope, voy a tener que abrirle el estómago y varias partes del intestino para sacarle unos maravillosos huesos que tiene dentro del abdomen. Huesos que robó de la basura. Y huesos que ahora van a llevar al animal al quirófano. ¿Os suena? Pues tened cuidadito en la fiesta, que todavía nos queda el fin de año, nos quedan los reyes. Va a haber perros que lleguen a la clínica con los ojos altones de la cantidad roscon que les habéis dejado comer. Tengamos cuidado, no hay que darles nada y menos en exceso. Y por favor, controlad las basuras. Que un hueso, un hueso, dice, no, si los perros han comido huesos toda la vida. Y dice, cómelos tú, solidarízate, cómelos con ellos, ya verás qué ricos están. Y cuando se te clave en el esófago o en el intestino delgado y tengas que ir a urgencia, mal. Por favor, de verdad que no es una broma. Tened en cuenta que si los veterinarios fuéramos malas personas diríamos, no, 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 tú dale huesos. Dale huesos y dale de todo. Y espinas de pescado, ¿eh? El besugo, qué rico están, esas espinas clavadas en el cuello del gato. Y diréis, qué exagerado, Carlos. Preguntadle a vuestro veterinario. Yo ya os digo, esta tarde, según llegue a la clínica, vamos a ver qué pasa. Y es uno de tantos. Por favor, estamos en Navidades y es para disfrutar y no para acabar todos con mucho susto en la clínica en urgencias y con el perro, el gato, el canario o el animal que sea con posibilidad de morirse. Pero sí que insistimos en este tema mucho y han conocido ahora mismo de primera mano el caso que tiene Carlos en la clínica, un perrete que hoy se la juega porque su dueño no vigiló lo que había en esa basura. Y seguimos pensando que los perros, pues, ah, venga, pues las sobras. Que los perros no comen sobras. Hombre, si no hay otra cosa, yo siempre digo que el ser humano cuando ha tenido hambre... No comen sobras, hay comida de animales. Se ha comido a sus amigos, ¿vale? O sea, los de Viven, que el hambre es el hambre. Pero otra cosa es el mal control de las basuras y el dar voluntariamente alimentos. Eso no tenemos que hacerlo. Si nuestro perro o nuestro gato llevan toda su vida comiendo un alimento seco, mezclado con húmedo o húmedo, de fábrica, fabricado, ¿vale? ¿Nosotros por qué al llegar la fiesta se lo mezclamos con todo? Es absolutamente absurdo, absurdo. De verdad, si a vosotros os gustan las gambas, los langostinos, comeroslas. Pero ni una, no empecemos nada, si es que le da una más que una. No es que a mi perro le gusta mucho el jamón bueno. También me podéis llamar a casa, sí. Pero al perro y al gato dicen, no, pero si es que le gusta mucho y se lo come, ya. Pero el que se lo coma no quiere decir que le venga bien. Y el ejemplo que pongo siempre, un perro que vaya por el campo, si ve con perdón y sin perdón una recién puesta mierda de vaca, el perro va a ir encantado a comérsela. ¿Es buena la mierda de vaca si se la está comiendo? Esa sería la conclusión, ¿no? Pues no, no es bueno. Igual que tampoco es bueno darle la gambita y mucho menos sin pelar. Y mucho menos sin pelar. Claro, ¿sabes? Y mucho menos luego darle chocolate. También, que lo hacemos, ¿eh? Bueno, ahora seguimos hablando de esos alimentos que no se puede dar a nuestros animales. Pero antes, quiero que contestes una pregunta. Nos la hace nuestra amiga Mari Carmen desde Guadalajara. Y ella tiene un perrete, un coli mezcla con podenco. Está mezclado. ¡Qué maravilla! Es negro y se le cae mucho el pelo. Y entonces dice que si tienes alguna solución. Tiene 10 meses, es normal. Hombre, para la caída de pelo, como puedes ver, muchas soluciones no tengo. O sea, en cuerpo propio no tengo. Cuando a un perro se le cae mucho el pelo puede ser por muchas causas. Una, porque es una muda, o sea, una muda normal. Y dicen, pero vamos a ver, que estamos en invierno, ¿cómo va a tener una muda normal? ¿Sabes qué pasa? Que los perros, al vivir tanto tiempo en casa y con una temperatura constante, les parece que están viviendo una primavera eterna. Con lo cual pueden estar mudando pelo. Este no muda pelo nada más que en la cabeza. Este se quedaría como yo. Y lo que tienes que tener en cuenta también es si solo hay pérdida de pelo, que podría ser indicativo de una muda, o aparte de la pérdida de pelo, el animal se rasca el cuerpo, se lame, se chupa. Hay zonas como calvitas, redondeadas, o hay zonas enrojecidas, o hay picor, o caspa. Si hay alguna de estas cositas, evidentemente, aparte de la caída de pelo, que ya es un síntoma de algo, hay que ir al veterinario. Si hay más síntomas al veterinario. La caída de pelo, que puede ser una caída de pelo normal a pesar de la climatología que tenemos ahora mismo. Pues sí, porque estamos cambiándoles los ciclos de luz, de calor, de muchas cosas. Y tienen muchas veces mudas fuera de la época que corresponde. Si hay algún síntoma más, al veterinario. Y si no, yo lo único que te recomendaría es que le sigas dando una buena alimentación. Y si el veterinario lo recomienda, pues algún complemento para el pelo y la piel. Pero solo si el veterinario lo recomienda. No te metas en internet y dices, cosas buenas para la piel del perro. Porque puedes encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenemos una foto de WhatsApp que nos envía Ana, Carlos. Y que nos pregunta Ana. Pues Ana dice que su perrita debería estar ya en el cielo. Tiene siete meses. En el cielo, no, en celo. Ay, yo decía yo. Aquí matamos animales. Mándenos la foto de su animal. Nosotros le mandamos al cielo. Ay, las gafas que me las pido para los reyes. Perdóname, Ana, que te he matado a la perra. Pero ha estado muy bien, ¿eh? Mi perrita debería estar ya en el cielo. Tiene siete meses, pero ¿qué pinta ya con nosotros? Bueno, es buenísimo este momento, ¿eh? Bueno, pues sí, he dicho cielo. No pasa nada. Vuelvo a repetir la pregunta. Mi perrita debería estar ya en celo. Tiene siete meses. ¿Puede haberlo tenido ya? Vamos a ver, vamos a ver. No. Voy a responder. Julián. Bueno, una julia anécdota. Julián. Vamos a ver. Mi perrita debería estar ya en celo. ¿Por qué? ¿Quién te lo ha dicho? El veterinario, tu prima Constanza, el Julio, el que va a comprar el periódico contigo. ¿Quién te ha dicho eso? Vamos a ver. El celo, con perdón, voy a hacer un ejemplo, es como la regla tener el periodo en las mujeres. ¿Verdad que todas las mujeres que me estáis viendo habéis tenido la regla a los 13 años exactos? No. ¿A los 14? ¿A los 11? ¿A los 16? ¿Qué quiero decir con esto? Que la regla a vuestra perra le llegará cuando su organismo, el suyo, no el que cuente el tío perico ni el tonto de internet, le vendrá la regla, el celo, cuando le corresponda. ¿Que hay veces que les viene el celo y que no nos damos cuenta? Sí. Hay algunos celos que son tan suavecitos... Porque es muy leve. ...que no se dan cuenta a nadie. Bueno, algún perro que vaya por la calle, igual que sí se da cuenta. Ese sí dice, ahí hay tema. Pero relájate, con siete meses que no haya tenido el celo es absolutamente posible. No te preocupes, cuando le tenga que llegar, le llegará. Hay muchas veces que las perritas y las gatas de jovencitas tienen celos silentes, que no los vemos, que no nos damos cuenta. Y desde luego, con siete meses puede haber tenido el celo o puede no haberlo tenido. Relajación, tranquilidad y pregúntale al veterinario, no a la prima pa' aquí. Un beso, Ani, perdóname, la gafa pa' los reyes. No, no, pero ya está muy bien. ¡Acesión! Nos llama desde Valepeñas. Ella ha adoptado a una perrita. Sí. Y resulta que se come los trapos. Muy bien. Los trapos se comen. Qué maravilla. Los trapos de limpiar. Está bien. No, yo he conocido un perrete de una amiga que se comía a las medias. Hombre, lo raro es que el perro cogiera el trapo para limpiar la casa. Pero que lo coja para comérselo, pues mira. Vamos a ver, los perros, cuando no tienen entretenimiento, buscan cosas, las holisquean, las muerden e incluso se las tragan, ¿vale? Es un trapo, es un trapo, ¿eh? Ya, ya, pero si yo te dijera lo que he sacado de dentro de perros. ¿Te ha llegado a sacar? Pues mira, a nivel textila. Textila. A nivel textil, pues un día llegó una señora a la clínica veterinaria, una señora grande, como yo, y me dice, Carlos, estoy muy preocupada. Y digo, ¿por qué? Dale, la anécdota. Porque he visto al perrito, he visto al perrito que ha ido al cacharro de la ropa sucia y he visto que se comía cosas. Y digo, pero ¿qué se ha comido? El perro, ¿veis este animal? ¿El que está? Pues esto es bastante grande para el perro que traía esa señora, ¿eh? Traía un yorsair pequeñito. Y, bueno, le hicimos una radiografía, vimos unas cositas metálicas, sugerentes de que podía ser parte del enganche del sujetador. Estoy hablando de un yorsair, ¿eh? Un yorsair. Y la señora era grande. ¿Era su sujetador? El sujetador y el tanga. Se comió el paquete completo. ¿De acuerdo? Imaginaros un yorsair... ¿Con aro? No, 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 no. Si llegase el con aro, llegaría el yorsair empalado. No, no, no. Menos mal que era de deporte y solamente tenía los enganches metálicos. Pero el problema no es ese. El problema es el volumen de tela que había dentro. El perro parecía que estaba a punto de parir. Y los animales son capaces de comerse cualquier cosa. ¿Y qué es para quitarle la manía? Quitarle la manía es un tema de educación. Es un tema de darle juego suficiente, es un tema de enseñarle a que no debe jugar con cosas, que no debe jugar. Y sobre todo, aprovechando que llega la fiesta, ya Papá Noel ya ha venido, pero faltan los reyes magos. ¿Pero cómo le enseñas que no se lo coman? Ofreciéndoles cosas que sí puede jugar con ellas. O sea, le dices, esto no, esto sí. Tú puedes hacer una prueba tranquilamente. A los perros les gusta mucho el olor de la ropa sucia, no porque esté sucia, sino porque... No, no van haciendo... ¡Ay, qué rico! No, eso no lo hacen. Lo que sí que hacen es, o le isquean y dicen, ¡oye, la Juli! Y cogen el trocito de tela... Y huele muy bien, ¿eh? Ya, pero huele a Juli. O le da muy bien, pero huele a esa Juli. El perro detecta y empieza a mordisquear en busca del olor o porque se siente a gusto y al final se lo trapeña, se lo puede trapeñar. Y eso es una cosa grave. Hay veces que lo vomitan, pero hay veces, como puede ser esta tarde en muchas clínicas veterinarias, que haya que intervenir para hacer una gastrotomía, cortar el estómago o una... O sea, abrir... ...entrotomía. Sí, sí, depende de dónde esté el problema. Si el problema reside en el estómago, hay que abrir la cavidad abdominal, llegar al estómago, incidir en el estómago, sacar el cuerpo extraño, suturar el estómago y suturar al animal. Todo esto no habría que hacerlo si tuviéramos un poquito de... Vista. Y estamos hablando de los atracones de comida, que ya hemos quedado, que no se puede comer nada, ni roscón ahora, ni la linda, Poder se puede, pero no se debe. Pero también cuidado con los juguetes, porque como ahora, como dice Carlos, también vamos a escribir la carta a sus majestades, ahora hay unos juguetes para los perretes que son juguetes que tienen hasta pilas... Sí, 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 interactivos. Vamos, de todo tipo. Entonces, claro, cuidadito. Hay que tener mucho cuidado. Como un niño pequeñico que no le regalaríamos ese juguete, pues lo mismo con los perretes. Luego otra cosa también, aparte del juguete adecuado para el animal, en el tema del adecuado, también está el tamaño adecuado del juguete. Eso es. Porque claro, le dicen, no, le compran una pelota al animal y le compran una pelota así como de ping-pong para un rottweiler de 57 kilos. El rottweiler... Porque se la va a tragar. Compremos juguetes adecuados. Dejémonos asesorar. Tenemos una pregunta de Maripaz. Maripaz. A ver, Maripaz, ¿qué nos dice? Dice Maripaz que su gato tiene mucho moco y no respira bien. Ya tiene 13 años. ¿Qué puedo hacer? Hombre, vamos a ver. Si tiene mocos y no respira bien, pues evidentemente cuando nosotros tenemos mocos y no respiramos bien, el tener moco puede ser algo más o menos indicativo y molesto. Pero cuando hay dificultades respiratorias hay que acudir al profesional sanitario. En nuestro caso, yo creo que tenemos bastante claro que con la que se viene, se va, se viene, se va, con enfermedades respiratorias, toda aquella persona que tenga mocos, tos, pero le cueste respirar, tiene que ir al médico. En este caso... ¿Te puedo pegar estas gripes que están ahora a tope? Ahora mismo los perros y los gatos también tienen mogollón de patologías víricas respiratorias. De hecho, estamos viendo en las clínicas veterinarias pues también un aumento lógico y natural de estas épocas. ¿Pero si yo tengo la gripe, se la pego a mi perro? Determinados tipos de gripe podrían ser compartidos, podrían ser compartidos, pero en principio... El que te la pega es el que te informa mal, ¿vale? Eso es. O sea, que un animal te pegue algún tipo de patología suya, hay patologías que pegan, por supuesto, pero luego hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y con lo que se ve. Me gustaría decir una pequeña cosa que he visto esta mañana y me he puesto una mala leche que casi me... Sí, díla, díla, díla. He leído un artículo que ha escrito un periódico en el cual dice que hay un estudio que certifica que los niños que tienen... Ten cuidado, que las tuyas lo han pasado. Es una tontería, no te preocupes. Que los niños que han vivido con gatos de pequeñitos tienen más posibilidades de tener... ¿Equizofrenia? Sí, lo leí el artículo. ¿Equizofrenia? ¿El que lo ha escrito? Te lo iba a reenviar, pero es que lo leí. Ese es el titular. Sí, sí, sí. Nos dedicamos a los medios y los periodistas hay veces que... Que los niños que han convivido con gatos tienen más posibilidades de tener esquizofrenia. Pero espera, luego lees el texto y te dice, hombre, en algunos casos los gatos transmiten toxoplasma gondii, que es lo de la toxoplasmosis. ¿Qué es raro? No. Lo siguiente... Que crea una encefalopatía... Hombre, claro, nos da jorobado. Y claro, si tenemos inflamado el cerebro, pues evidentemente podemos tener algún problema. Pero agárrate manco, como dicen en el pueblo, a dónde vamos a parar. Acongojante, quedaros con una cosa, para que una mujer, embarazada o no embarazada, o un niño, embarazado no creo, coja toxoplasmosis, tiene que comer mierda infectada con toxoplasma. ¿Eso es raro? No. Lo siguiente, ¿vale? Primero, el gato tiene que comer comida no preparada, estar en el exterior, estar enfermo de toxoplasma, cagar heces con toxoplasma, y que el humano coma heces con toxoplasma. Es complicado. Pero eso sí, el titular, los niños que han convivido con gatos de pequeños, tienen más posibilidades de sufrir esquizofrenia. Vete al carajo. Pues ahí ya queda bastante claro. Una en punto, Carlos Rodríguez. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Es verdad, hasta el año que viene. Crestita, que gracias a Burbujín. Anda, que no está a gusto. ¿Qué calor da esto? Sí, es verdad. ¿Da un calor? Una manta.